Escasos 30, ya que este proceso se decante el tema de candidatos, el tema que tiene que ver con decisiones importantes. Y hay decisiones importantes que se está tomando, especialmente en el Centro Democrático, el partido a que usted pertenece. ¿Qué va a pasar después de la convención de Puzagasugá? Bueno, el día de la convención de Puzagasugá quedó la opción. Tenemos dos precandidatos, el doctor Rubén Darío, Nancy Patricia, pero también está la opción de podernos unir a alguien. El partido está en esas tres tendencias, llevar un candidato propio o hacer una alianza. Yo soy partidaria de hacer una alianza. Y hacer una alianza además con una persona que, aunque yo no acompañé en el primer periodo, fue un excelente gobernador que me dio todas las garantías, que me permitió poder crear la Secretaría de la Mujer, que me permitió también crear el fondo cuenta para la educación superior, y además de gestión para los municipios. Entonces, yo soy partidaria de que apoyemos al Gober Rey, si él decide, obviamente, que aspirar nuevamente a la gobernación. Creo firmemente que Puntinamarca tiene el llamado especial para salvar a Colombia. Vemos que estamos pasando por momentos críticos, por momentos de mucha incertidumbre. Y la única forma de recuperar el país es su dinero y trabajando para sacarlo adelante. ¿Y por qué no Puntinamarca ser ese ejemplo para sacar adelante al país? Pero no es un secreto que usted lo venía promoviendo desde el año pasado, era su intención. Y se le llegó en diciembre casi a que iban a tomar la decisión de que les dejaban en libertad. Pero ahora es un sector muy radical del Centro Democrático que no quiere hacerlo. Y lo que te digo, hay diferentes percientes, pero aún no se ha tomado decisión. Esperemos que pasen estos días, porque pues como ustedes saben, el presidente viene estando con sus sistemas de las interpretaciones y todo este tema que lo ha tenido ocupado. Pero pasando ya este espacio, siempre debería que en unas dos o tres semanas se inicia ya la carrera a ver qué vamos a hacer. Bueno, hay estrategias políticas. Un barrio de la Sosa con estrategia muy importante, pero a su vez el presidente Uribe ha dicho no me traten mal a Petro. Nancy Patricia ha dicho que esto coincido con Petro. Será que van a coincidir con Roy y van a terminar en un enfrente amplio también para tomar decisiones tanto para Bogotá como para Cusinamarca? Bueno, yo no sé, no creo, no creo. Nunca vería al uribismo con el petrismo. Fuerte el aplauso. Y de eso estamos viendo un Roy que se está distanteando. Bueno, Roy que se está abriendo. Vemos un Roy que se está distanciando de la presidencia. Yo como congresista también puedo decir que él ha sido una persona que ha dado garantías en el Congreso. A la oposición nos ha respetado. Ha sido un tipo de garantista. Entonces no sabemos más bien qué cosas va a hacer Roy más adelante. Yo no estoy diciendo que el centro democrático esté con el petrismo, sino que la estrategia consensuada que creo que Roy tiene con Petro es que ese partido va a sacar las áreas radicales de la izquierda y va a consensuar con movimientos de centro-derecha y de centro-izquierda, pero que sean mucho más liberales. Yo respeto la posición del presidente, que dice que delante de él no se respete al presidente de la república, pero pues también es que no podemos negar que él estuvo en un grupo que era guerrillero, en el año 19, entonces no se puede tapar el sol con un dedo respecto al presidente Uribe. Yo creo que eso es más un tema de cordialidad, por la credencial que él tuvo, la distinción como presidente y ahora respetar al presidente que está. Eso es un tema entre ellos. Yo no le llamo, yo no creo que eso sea un respeto. Yo por lo menos pienso decir lo que esté viendo mal en este gobierno. En su corazón ya lo nombró, pero usted es disciplinada para el partido. Y lo que están planteando en este momento es a los candidatos y la obligan a estar con el candidato de centro-derecha que va a pasar con el corazón de Rey. No, pues yo espero que el partido tome la mejor decisión. Sin duda alguna este equipo va a dar mucho que hablar en el país. También yo tengo que ser agradecida porque yo recibí para mi campaña el apoyo del gobernador Rey. Gracias a eso Cundinamarca tiene su senadora. Entonces, simplemente yo estoy trabajando lo más que se pueda para lograr esa gran alianza que tanto necesitamos. ¿Alianza o libertad? La libertad o alianza, cualquiera de las dos cosas. Yo quiero trabajar tranquilamente por mi sabana de Occidente, por mi Cundinamarca y poder tener, si Dios quiere, el gobernador más votado de Colombia.